muy buenas chavales qué tal cómo estamos volvemos al modo carrera ya empezamos la segunda temporada ya se están cargando ahí los últimos detallitos para esta temporada que y vemos cómo empieza y bueno vamos a meternos en situación rápido porque bueno los típicos mensajes pero lo importante es el presupuesto 5 millones tal cual 5 millones no nos va a dar para nada pero bueno era esperado era esperado es lo que hay antes de empezar esta temporada en la anterior renové a carlos ruiz a giovanni y creo que a camille vale los pongo por aquí ahora para que no se me fueran no porque si no la plantilla es que no juntaba ni 11 jugadores vale y si es verdad que les escapara bodaño sanagüed y amusa pero bueno tampoco los utilizaba mucho así que oye tres jugadores menos pero tampoco son más importantes la plantilla ahora mismo está así vale lo que debería acelerar ese titular a falta de fichajes que vamos a ver y bueno vamos también a poner a un par de jugadores para intentar ficharlos me han dejado mucho fichar en los comentarios del vídeo pasado pero no sé ya voy a intentar fichar alguno de esos pero me acordé así en plan de algunos canarios que hay por ahí sueltos en otros equipos y he dicho bueno pues vamos a ojearlos no y si puedo fichar alguno pues mejor ahí vemos en detalle 25 mil de presupuesto salarial es un poquito lo que viene a ser una basura pero claro yo no me acordaba de esto que en segunda temporada también hay torneos así de pretemporada no sé qué me pasa en la cabeza que pensaba que sólo era en la primera temporada así que oye nos vamos a meter en la copa internacional europea y ya está 5 millones 300 mil que podríamos ganar en caso de ganar este torneo no que está claro que sería una ayudita interesante porque nos pondríamos en 10 millones más o menos sigue siendo poco pero oye ya un poquito mejor y bueno en general este capítulo quiero quitarme de encima la pretemporada y todo eso así que iré dejando así los partidos y tal como este caso no que era primero y bueno mientras pues nos sentamos a lo importante que en el mercado de fichajes no en todas las negociaciones que estamos llevando que en este caso con casa de sur que cerramos ese traspaso no al valladolid y vi todo lo que me llegaba oferta interesante pero bueno que vamos a rechazar porque a ver lo que dije antes es que a este ritmo no junto ni 11 no y bueno siguiente partido también contra el caen todavía en fase de grupos que recordemos que primero lo ganamos y este pues lo terminamos perdiendo al final 2 a 1 no mientras tanto seguimos también con los entrenamientos que hay un par de jugadores así que me gustaría que estuvieran en la media antes de empezar esta temporada como puede ser montiel a ver si llega ya 70 de media y bueno vamos a poner el entrenamiento a ver si suba alguno no 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 es el caso y oferta de traspaso por bryant torres vale bryant torres casas de sur y juan carlos estos tres los tengo que vender sí o sí vale o sea casas de sur está ahí ahí que todavía no nos ha cerrado nada realmente y bryant torres pues aceptamos esa oferta a ver qué pasa no y bueno mientras tanto pues seguimos jugando los partidos de pretemporada contra montpellier en este caso y bueno que claro y va como un loco para arriba o sea hay que ganar este torneo de pretemporada quieras o no y claro a eso vamos no hay vemos que ahora toca las semifinales contra el verona y como he dicho hay que ganarlo porque así nos pondríamos con 10 millones más o menos y claro si queremos hacer algún fichaje decente optar algún algunas sesiones no bastante interesante pues oye hay que ganar esto como sea y de momento vamos encaminados no hemos ganado la semifinal y bueno lo importante que bryant torres lo vendemos vale no es mucho dinero pero me conformo 300.000 con el presupuesto que tenemos es un dineral y más lo el 1.600.000 este del torneo pues oye ya es algo mira 9 millones la virgen madre mía como ha subido eso ahora no de repente bueno otra buena noticia oferta por juan carlos vale dinero yo diría que interesante vale está bastante bien la cifra oye no llega a su valor pero bueno no no me disgusta la verdad casi un millón pues es un buen dinero y ya que no lo vamos a usar pues mira pues para antes bueno aquí queda la final contra el caen otra vez ya jugamos contra ellos en la fase de grupos y perdimos pues mira ahora la final otra vez y empezamos ganando 0-1 con colazo de chalop no que por cierto este y malva si vaya pretemporada se están haciendo están metiendo los dedos en dos y bueno que pongo para ocasiones así que hubieron en el partido y tal por centrarnos un poquillo más que la final pero bueno que la ganamos 0-1 conseguimos todo el dinero que nos tiene que ver con las imágenes así me motivó muchísimo veja y mira el trofeito fue madre mía de aquí al triple te hay un paso y bueno pues nada ahí vemos como sus hito levanta el trofeito y nada torneo ganado 5 millones 300 mil que nos embolsamos en total y bueno ya más que sea tenemos un poquito más de margen para para maniobrar no en el mercado de fichajes seguimos con las ofertas madre mía por todas no hayan ofertas aquí por ahí torcan ahora que en verdad es un ofertón pero no 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 lo pensó venderlo ahí vemos el premio al torneo estas cifras que son las que interesan no y bueno ahí vamos ya el presupuesto real no así un poquito más repartido entre presupuesto salarial y tal y aquí es donde viene lo interesante donde viene lo importante todo lo que queremos fichar no tenemos suficiente para todos pero oye algunos habrá por ahí que podamos conseguir no digo yo bueno ponemos el entrenamiento también que estoy reventando aquí a los jugadores a ver si suben ya de media que quiero tenerlos finos para este comienzo de temporada que ya probablemente para el próximo capítulo estará y ese comienzo de temporada y bueno montoya sube vale este canterano que nada estará en el primer equipo segurísimo y bueno empezamos con el temita vale den ayer empezamos a negociar con él y guardiola básicamente nos manda a tomar por culo vale es así no tengo presupuesto para tanto y bueno con nano también lo intenté muchísimas veces pero este ya si verdad que era en plan fichado en propiedad vale y básicamente lo que me dijeron es eso lo ofrecí 10 millones y me dijeron que me mandaría un correo después de estudiarlo y aquí está que pedían 11.700.000 el resultado que le vuelvo a ofrecer otra vez la misma cantidad que eran 10 millones con la diferencia de que esta vez se aceptan así de gratis a veces o sea pues antes no y ahora sí no sé que habrá cambiado pero mira nano de momento ahora ya podemos negociar con él tranquilamente todo nuestro dinero va a ir destinado a este fichaje lo veo claro creo que un delantero no puede hacer bastante falta en verdad aunque defensas también y medio pero bueno prefiero el delantero así que oye nano fichado de gratis ya está venga bueno de gratis no 10 millones que nos costó y un dinero al que cobra pero bueno lo complicado empieza a hacer esto la cláusula de rescisión de dani pagada que bueno que al final se arrepiente no y vemos debajo que bueno que se rompieron las negociaciones y menos mal y bueno pues vamos mientras de nuevo a hacer otro entrenamiento porque claro la típica época está que no hay ni pretemporada ni temporada pues claro entrenamientos a cada dos por tres no así que vamos a ver si su alguno mira si montiel se planta en 70 de media ya lo fichamos con 64 y bueno oferta por juan carlos la segunda que nos llega este caso del rayito el zaragoza que al final se interrumpió todo y el rayito que mira es un poquito menos pero bueno mínimamente y ya total aceptamos no que es casi un millón al final es un dineral que nos viene bastante bien por este hombre y mira ya que no lo vamos a usar en todo lo que juguemos de temporada pues lo vendo no y vamos a ver este entrenamiento también a ver si sube que rivero si está ya nada de 75 de media a ver si por casualidad pues mira clavao 75 de media rivero madre mía y mira que está con carlos vendido al rayito ha llegado 940 mil 650 mil que me embolso yo para traspaso pues mira me conformo y en este caso la de jorge que es un ofertón también pero jorge evidentemente es intransferible ya no me voy a quitar de encima a mi mejor jugador sabes y menos por 14 millones algunos tendré que ponerle cláusulas y bueno después de fichar el enano ahora que hemos vendido a juan carlos y tenemos un poquito más de dinero para negociar alguna sesión pues mira después de intentar la sesión de mil jugadores pues al final con douglas costa aceptaron el negociar ya y bueno al final dos años por douglas que lo tengo ya cedido y bueno ya para acabar después de enano y de douglas y conseguimos la sesión de denier también yo creo que oye el capítulo productivo hemos vendido algunos de los que no queríamos y también hemos hecho tres fichajes bastante interesantes y bueno que lo vamos a ir dejando por aquí ya como he dicho capítulo bastante productivo y nada el próximo capítulo que ya empezaremos con la temporada que va a estar bastante bien y nada si les ha gustado pues denle a like compartan y suscriban que no pasa nada por hacerlo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y ¡Gracias!